La producción agrícola del estado de Mérida terminó 2019 con una caída por encima del 40% debido a la escasez y altos costos de los insumos, inseguridad personal y jurídica, al igual que el desabastecimiento de combustible que hace imposible los traslados. La caída de la producción está alrededor del 45% en el estado, con toda la vocación que tienen los productores merideños, se están haciendo algunas intenciones, se han mejorado algunas cosas, fundamentalmente lo que es el tema cacao, el tema café, el tema de musasio, lo que es cambur, plátano. La actividad caprina, ovina y bufalina experimentó un crecimiento. No obstante, la producción de leche y hortalizas disminuyó, lo cual aumenta los precios por la excesiva demanda.